La revolución, W, Yandel, Loury Cruz Hey shorty, como te va, hace tiempo que no se nada de ti No vas a creer si te digo que Tu realidad, aun no he podido olvidarme de ti No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tu y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto La luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrado No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tu y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrado Tu sabes de lo que yo te hablo Mami si no traves Con un poco de jarabe Los ricos de sol